Amistad En eso estamos juntos Cuándo es de cualquier cosa Juntos y amigos En tiempos sueños Tiempo duro No te esperas de creer Con este gran privilegio ¿Quién es la amistad? ¿Quién es la amistad? Hubo tiempo para No me tocó de la guía No me enseñé a creer No me enseñé a seguir Con el puño Desde arriba Me cuide en la isla Me seguí Desde arriba Y me lo sacé ¡Por tanto! No habrá vueltas atrás No habrá derrota en nuestro final Siempre con él voy a ir más No voy a luchar No habrá vueltas atrás No habrá derrota en mi final Siempre con él voy a ir más No voy a luchar No habrá vueltas atrás 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 No cuesta nada en tu casa, no te gusta Su mente está cerrada, en el caer de la lucha Para saber los ojos y pensar Que su patético pidió nuestra verdad ¡Fuerza, sexo! ¡No lo será! ¡Fuerza, tu amistad! ¡Nuestra realidad! ¡Fuerza, tu amistad! ¡Fuerza, tu amistad! ¡Fuerza, tu amistad! Gracias.